Ellos son nada más seres abiertos, pasivos, etcétera, misóginos, misóginos de Octavio Paz. Entonces, aquí ella hace otro planteamiento de la sexualidad femenina, que es en 1923. Bueno, este poema se titula Sin Cesar. Sin Cesar, tus caricias yo las quiero por todas partes, por todas partes yo las quiero sin Cesar, por todas partes, por todas partes tus caricias pasan sin Cesar por donde yo quiero. Sin Cesar, tú acaricias con tus ojos por todas partes, por todas partes, por donde yo quiero sin Cesar, tú acaricias con tu boca que toca por todas partes, por todas partes sin Cesar, con caricias por donde yo quiero. Sin Cesar, tus caricias de tus manos escapan por todas partes, por todas partes, ellas entran sin Cesar, por donde yo quiero. Sin Cesar, tus caricias salen de tu espíritu y entran por todas partes, por todas partes, sin Cesar, como caricias que yo quiero. Un aplauso para nosotros. El primer texto de su libro, el cuaderno de colegial, el que ella escribió a los 10 años, que se titula, en español, ese librito lo escribió a los 10 años, cuando ella estaba, era alumna del Colegio Francés de Santa María. Y aquí la historia es la siguiente, que cuando ella vive con el doctorado en el ex convento, que se le encanta la comidilla de toda la sociedad, por supuesto, la monja que había sido su maestra en el colegio francés, va a visitar al doctorado, y bueno, suponemos que ella va a visitarla a ella, a Carmen, a su alumna, porque pues todo el mundo, toda la sociedad sabe que ella vive con él, y ella va a llevarle los cuadernos que ella había escrito cuando tenía 10 años, la maestra, la monja, los había guardado, porque para ella era, era, esta niña había sido realmente un ser excepcional. Y se los, pero cuando ella va al ex convento, no está, nada más está el doctorado, entonces ella le entrega los cuadernos, le dice, mira, yo sé que usted va a valorar mucho estos cuadernos que escribió su amiga, que fue mi alumna. Eso lo sabemos porque el doctorado lo narra en gentes profanas en el convento. Y entonces ahí, cuando Carmen llega, el doctorado le dice quién había estado ahí visitándola, Carmen, el doctorado narra que Carmen se pone a llorar, muy emocionada, recuerda a su maestra, y decide ir a visitarla. Y bueno, publica ese cuaderno de colegial, que se titula A los 10 años en la cometa. Y el primer texto es este texto que se llama Incomprendida, que ella escribió a los 10 años. Imagínense a una niña de 10 años, generalmente andamos rompiendo la piñata a los 10 años, ¿verdad? Pero ella dice, soy un ser incomprendido que se ahoga en el volcán de pasiones, ideas, sensaciones, pensamientos y creaciones que ya no pueden contenerse en mi seno. Estoy, pues, destinada a morir de amor. Del único amor para el que mi alma fue creada, para alimentarlo, y de cuál debo ser la más fiel que es tan contémico sagrado de amor. Pero, ¿qué digo? Soy feliz y no lo soy. ¿Por qué no lo soy? ¿No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí? Porque soy una llama devorada por sí misma y que nada puede apagarla. Porque no he vivido con libertad la vida, privándome de los derechos a saborear los placeres, siendo destinada a ser vendida, como las esclavas en otros tiempos, a un marido. Protesto, a pesar de mi edad, por quien está bajo la tutela de los padres. Pero, ¿para qué ser tan comprensiva tanto si se me obliga a vivir primero bajo la tutela rigurosa de mis padres y luego bajo la de mi marido? Así, la mujer se convierte en un problema social bien resuelto para la conveniencia de los gobiernos y de las costumbres. ¿Por qué la libertad o la ilusión fueron creadas para cualquier hombre o ser viviente y pensante? ¿Por qué? Si yo no tengo derecho a ellas, ¿por qué he sido creada consciente de lo que le pertenece? A los diez años. ¿Verdad? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya para concluir, ya nada más yo quisiera hacer algunas de estas colecciones del destino, porque esta invitación para celebrar hoy a Nahui, aquí con ustedes, en parte, obviamente, es porque aquí en el museo, tienen ustedes el gran privilegio de poder ver la exhibición del doctorado. Y es increíble cómo el destino los vuelve a unir, ¿no? Porque hoy estamos aquí en el marco de la exposición del doctorado, estamos hablando a través de Nahui, y porque en 1978, Tomás Urián, que es el estudioso, el gran estudioso de Carmen Mondragón, en este volumen, él nos cuenta cómo descubre a esta mujer a principios de 1978, y otra vez es a partir del doctorado. Bueno, entonces, él dice, aquí cito a Tomás Urián, mi interés por Nahui hoy surgió al principio de 1978, cuando fui llamado por el licenciado Luis Araujo Valdivia, parece ser que no había dejado un testamento, y entonces este licenciado Araujo Valdivia estuvo encargado de, digamos, ver qué pasaba con todo el legado de las obras, pinturas, documentos del doctorado, y entonces le piden a Tomás Urián, que es un curador, evaluar todo esto. Y él va y dice, bueno, y para dictaminar sobre 54 obras del doctorado, a pesar de la calidad plástica de todo el conjunto, una fotografía llamó mi atención, dice Tomás Urián. Se trataba de una fascinante mujer, precisamente esta fotografía, esta es la que es joven con el cabello trasquilado, y con una mirada intensa que fluía de unos ojos claros purísimos. En el burde inferior de la fotografía, había una larga dedicatoria de Laujo Valdivia y la dedicatoria dice, Amor eterno, amor ave, la palpitación de mi corazón es el sonido de tu nombre, que amo con toda la frescura de mi juventud. Único ser que adoro, moja los ojos de tu amada con el semen de tu vida, para que se sequen de pasión. Quien no ama y será más que tuya, la ola ola ola. Y entonces, a partir de esta fotografía, Tomás Urián se quedó atrapado, y comienzan todos sus trabajos de rescate, pero fue porque tenía que hacer toda una dictaminación sobre obra de alguien. Y Tomás Urián, que ha investigado mucho todo, de acervo también, el legado de Carmen Montragón, dice que, de los testimonios que él ha recogido, que esa fotografía, el doctor Adler la tuvo siempre, toda su vida, hasta en el hecho de su muerte, en su cabecera. Bueno, y para concluir, yo les quiero leer unos segmentos que aparecen aquí, aquí en el libro, que me parecen muy valiosos. Por un lado, lo que dijo Rosa Rodríguez López, en 1927, ella era una periodista y poeta guatemalteca, que en 1927 fue a México, representando a su periódico, y conoció a Nahui, a Diego Rivera, a Frida, a todos, a la mayoría de los artistas de la época. Y ella se quedó realmente fascinada con la obra, tanto pictórica, como escrita, de Carmen Montragón. Y ella escribió esto, en un artículo periodístico, en 1927. No hay un crítico para Nahui Gólin, porque es ella toda una nueva constelación, un faro luminoso que no recuerda nada, porque no ha existido nunca. A nuestro juicio, es la escritora más sincera y personal de América. Cuando llegue a ser comprendida su vigorosa mentalidad, será orgullo de la gran nación azteca. Y, por último, las palabras de nuestro poeta José Emilio Pacheco, quien dijo en unos artículos que publicó en la revista Proceso en los años 90, dice José Emilio Pacheco, Carmen Montragón ya no es de nadie, porque ahora es de todos. y solo vive en la imaginación que recompone el pasado. Hoy, como nunca, es más que tuyo y aún no. Muchas gracias. aplausos